Desde el amor y el arte que encierra la cultura, el teatro Tomás Terry se colmó de emociones este lunes en la noche, a pocas horas de la conmemoración del aniversario 66 del levantamiento popular armado de Cienfuegos el 5 de septiembre de 1957. La cantata Volver a Vivir honró a los mártires de las acciones armadas con la presentación de artistas del territorio y nacionales que defendieron las tradiciones cubanas. El 5 de septiembre es una de las fechas en la que con más cariño y respeto los artistas entregamos nuestro trabajo. Y ya esta gala que se hace el día antes, el día 4, siempre nos convoca, siempre nos reúne. Y lo hacemos, te repito, con mucho cariño, lo hacemos tratando además de llevarle a los nuevos artistas, a los niños, a los jóvenes, involucrarlos en todo esto que ya nosotros hemos hecho varias veces y para que ellos lo sientan como lo hemos sentido nosotros cada vez que lo hacemos. Y lo hacen muy bien. Esa es una tradición cienfueguera, además una tradición de, repito, de respeto, de homenaje a personas que aquella vez salieron, bueno, a darlo todo por la ciudad. El 5 de septiembre de 1957 fue una fecha que reafirmó el compromiso de los cienfuegueros con la ciudad y la patria. Alien Armas Enríquez, Notisur.